Hola, buenas tardes, nuevamente darles a todos y a todas una oportunidad bienvenida al Seminario de Pensamiento Internacional, de Pensamiento Contemporáneo. Hemos discutido con los que han venido asistiendo varios temas, como el pensamiento decolonial, el pensamiento poscolonial, el tema del buen vivir, economía social y solidaria. Hemos, por lo tanto, transitado en diferentes perspectivas, en diferentes miradas y por múltiples disciplinas. Hoy es la oportunidad para la literatura. Y en ese sentido nos acompaña el profesor Juan Luché de Winter. Juan Luché de Winter hace parte de esa cada vez más rara especie de académicos que todavía logra combinar la creación de composiciones inspiradoras, tanto de crítica literaria como de análisis de la cultura y la política, y la enseñanza universitaria, porque su escritura evita aquel inflado valor a menudo honrado en los claustros, el cliché promocional, el lugar común, la repetición automática. Para fortuna de quien lo lea, él ha dedicado a decidir y cultivar bajo su amparo muchas de las virtudes del buen artesano. El profesor Juan Luché de Winter es profesor de literatura latinoamericana de la Universidad de Pittsburgh. Ha publicado, entre otros libros, del príncipe moderno al señor barroco, La República de Amistad y el Paradiso de José de Zamarima, Jugas Incomunitas, Ciudadano Insano y Políticas de la Caricia. Es director de publicaciones del Instituto Internacional de Literaturas Iberoamericanas y de la prestigiosa revista Iberoamericana. Es de origen puertorqueño, así que a nombre de la Universidad del Cauca, la Vicerrectoría de Investigaciones y la Maestría en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo, le damos la ley de ley. Bien, muchas gracias Javier, gracias a todos los que están aquí presentes. Bueno, claro, quiero aclarar que no es que sea de origen puertorriqueño, sino que soy puertorriqueño. No soy bien nada más. Bueno, origen y fin. Bien, quiero aquí leerles unas palabras relacionadas con lo que llamamos el neo-extractivismo y un modelo de pensamiento para combatir eso, que nos puede dar, por ejemplo, como un ejemplo, el texto literario que es en realidad un ciclo narrativo oral del pueblo yecuana de el Alto Orinoco, que queda en Venezuela, aunque algunos yecuana viven en Brasil, está justo en la frontera de Venezuela con Brasil. Bien, desde la conquista europea, América ha sido pensada y tratada como una tierra de extracción, y esa verdad continúa intacta todavía. América, específicamente en el caso que vamos a hablar, Sudamérica, es todavía una tierra de extracción, en casi los mismos términos estructurales que durante la colonia. Admitamos que la extracción, tal cual aquí usamos el concepto, no consiste en tomar de la tierra lo que se necesita, es tomar más bien lo que no se necesita, sino en función de un ciclo global de acumulación de valor abstracto, en el sentido definido por Carlos Marx. En años recientes, la fiebre extractora ha aumentado, y cito, América Latina se ha constituido en el destino más importante de la inversión minera en el mundo. A comienzos de la década del 90, la región captaba el 12% de la inversión minera mundial, y a comienzos de la actual década, había casi triplicado ese flujo, captando el 33%. Esta cita viene del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA del 2003. De hecho, pueden buscar la página de OLCA en internet, O-L-C-A, que es muy interesante en cuanto a este tema. Casi lo mismo se puede decir sobre la agroindustria. De hecho, se puede considerar la agroindustria, que aunque usa tecnologías obviamente bastante diferentes, como si fuera algo gemelo de la minería. Porque es una agricultura que trata la tierra y la plantación como si fuera una mina. Tanto los estados latinoamericanos caracterizados como neoliberales, ¿verdad? Como Perú, Colombia, como aquellos autodenominados como progresistas, o aún socialistas, ¿no? Participan en la misma estructura de extracción en función de la circulación global del capital, regida todavía por las corporaciones transnacionales. Participan también en el control, represión, expropiación y desplazamiento de las comunidades directamente afectadas. Y en la destrucción de agriculturas autosostenibles, la destrucción de hábitats naturales, fuentes de agua, y alteración y mutilación imprevisible, vía la toxicidad de los recursos genéticos de múltiples especies, incluida la humana. La mayor diferencia significativa entre los estados latinoamericanos progresistas, que a veces les llaman nacionalpopulistas, o les llaman socialistas, y aquellos que no aspiran a ese rango, es que en los primeros existen mecanismos de redistribución compensatoria, mediante los cuales una fracción de la renta extractiva se dirige ciertamente a la población, visualizada como base electoral real o virtual. Aunque no necesariamente se compensa a las comunidades más afectadas, sobre todo si estas prestaciones sociales no se traducen en grandes masas votantes. En cierta manera, el estado compensatorio, cual lo define Eduardo Budinas, convierte a las bases electorales de la población que reciben una mínima, pero concreta compensación, por vía de inversiones sociales asistencialistas y canitativas, los convierte en aliados del sistema de extracción, del cual se obtienen esas compensaciones. Ante la disminución sistemática históricamente irreversible del trabajo como componente orgánico del capital, y el desempleo crónico, surgen grandes masas dependientes de las prestaciones del estado extractor. Obtenemos entonces, como respuesta cortoclacista, una suerte de, entre comillas, populismo extractivista, fundado sobre la renta de la extracción de los recursos naturales. Ejemplo extremo de esto, lo provee el estado venezolano actual, que es un país que vive completamente de la renta del petróleo, del extractivismo. Y ciertamente compensa a la población con algunas ayudas y algunas asistencias sociales que son concretas, son ayudas reales. Pero al mismo tiempo, este sistema extractivista está eliminando fuentes de posible autosustentabilidad que esa población pudiera tener, para no depender de la asistencia, sino producir los bienes de vida que asesina. Pero también países como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina se aproximan tendencialmente en la dirección de Venezuela, aunque no han llegado a ese extremo. Es hora de pensar a América Latina como una gran colectividad de actores que no tienen por qué regirse según la gran barrera entre la naturaleza y la sociedad desarrollada por el antropocentrismo moderno. América Latina no tiene por qué reducirse a una tierra de extracción donde el humano se concibe como el actor único frente a la multitud de entes supuestamente pasivos llamados naturaleza que yacen inermes a su disposición. La faena delirante de extracción de hidrocarburos, la minería destructiva de fuentes de agua y de alimentos, las agroindustrias como el aceite de palma, la soja, concebidas como minería, tales como la soja, la palma de aceite, el agrocombustible. La consecuente intoxicación generalizada de tierras, ríos, lagos y mares y el exterminio de la diversidad de cosechas mediante siembras transgénicas, todo ello redundará, según ya ha demostrado la ciencia, en la desestabilización y aniquilación de la biosfera, en la ruptura irreversible de la delicada retícula de la vida en el planeta. La biosfera es un sistema de retroalimentación negativa que aguanta muchos impactos, pero este sistema pertenece a su vez a otros sistemas geológicos, atmosféricos, químicos que tienen sus propias dinámicas, no siempre son dinámicas de retroalimentación negativa, sino también de retroalimentación positiva y aceleración geométrica. Es decir, le llamamos retroalimentación negativa cuando un sistema se produce un impacto y es capaz de rechazarlo, de compensarlo, digamos, se le quita, se le invade con demasiados tóxicos, pero es capaz de neutralizar esos tóxicos, ¿no? entonces hay la retroalimentación negativa. El sistema biológico tiene bastante capacidad, pero esa capacidad tiene un límite. Cuando el límite se sobrepasa, la retroalimentación en lugar de ser negativa, es decir, en lugar de compensar, lo que hace entonces es que cambia y empieza a empeorar. Le echas más tóxicos y el sistema entonces contesta con más tóxicos, en lugar de contestar con una desintoxicación, ¿no? Se cambia la dinámica. Y ahí es que viene la crisis. Los humanos no pueden, en efecto, es decir, se habla mucho de vamos a destruir la naturaleza. Si lo miramos bien, eso tiene cierta razón, pero si lo miramos bien, vemos que los humanos no pueden, en efecto, destruir la naturaleza. Pues, los humanos no solo son parte de esta, sino que sus propias tecnologías destructivas son parte de las fuerzas naturales. Es decir, usted hace una represa y tapa a todo un montón de comunidades de recursos agrícolas y esa represa es agua y el agua es natural. Usted produce tóxicos en el aire que matan la biota, matan los seres vivos. ¿Esos tóxicos de dónde vienen? De la naturaleza. Es decir, que la propia destrucción ecológica en cierta manera es parte de la naturaleza. Más bien, la naturaleza puede sin duda destruir al humano. Es decir, también se puede ver de esta manera cuando los hábitats humanos empiezan a reducirse y la gente ya no puede sostener la vida en ellos, es la naturaleza la que está destruyendo los humanos porque los humanos no van a poder vivir ahí. Y en cierta manera la naturaleza toma tiene su respuesta y las emisiones de carbono son una fuerza natural. Los transgénicos que mutilan los genomas vegetales y humanos también son actores naturales. Es decir, no hay una fuera de la naturaleza. Tampoco hay tal cosa si uno se pone a ver y aquí esto es un poco diferente a lo que digo a otras personas. Tampoco hay tal cosa como una madre naturaleza que nos va a proteger. La naturaleza en realidad si uno mira bien no es madre de nadie ni tiene por qué proteger a nadie. La naturaleza es un sistema y de pronto si se pierde balance no es un balance conveniente para los humanos pero puede que lo sea para las bacterias y puede que lo sea para otros seres o otros elementos. Entonces tampoco tenemos que pensar que de alguna manera los humanos somos el centro de las preocupaciones de la naturaleza. Puede ser que no. Los minerales las capas tectónicas las combustiones químicas del planeta y de las estrellas protagonizan ciclos y procesos entre los cuales las formas de vida orgánica que conocemos incluida la humana son un objeto más entre millones de millones de millones en una vez sobrepasado un umbral imposible de determinar pero ciertamente real e inminente las tecnologías de intoxicación y destrucción de formas y hábitats de vida que también son ellas mismas fuerzas naturales se combinarán con procesos geológicos y químicos para catalizar otras fases dinámicas completamente ajenas a las condiciones de reproducción de la vida humana como lo vemos en planetas como Marte Júpiter las estrellas todos esos lugares son ajenos a la vida humana y a las miles de especies orgánicas interdependientes que articulan nuestra biosfera para inaugurar tranquilamente otros ciclos donde para nada es necesaria la preservación de los actores humanos ni sus tecnologías que ante el universo y las estrellas no son nada ¿qué es eso entre las millones de explosiones nucleares del sol? nada entonces lo que se ha llamado el antropoceno en el sentido en que la biosfera actual es producto de procesos centrados en torno a la actividad de los homínidos es decir de la especie humana muy bien puede conducir a la era de la antropólisis o antropólisis es decir la era de la disolución bioquímica de los actores humanos es decir puede venir una era final durante la guerra fría no se ve los que se acuerdan de la guerra fría que pasó ya hace un tiempo la lógica de la destrucción mutua y bilateral asegurada que había ¿no? entre la Unión Soviética que tenía todas las bombas para destruir al mundo y Estados Unidos que también tenía todas las bombas para destruir al mundo sirvió como un estímulo muy real a la contención de la catástrofe es decir prevaleció y ha prevalecido hasta el momento una lógica pues de de prevenir esa catástrofe pese a todo lo que lo que amenazaba se ha sugerido que en el siglo XXI eh la lógica de la autodestrucción ecológica multilateral asegurada ¿se acuerdan que en aquella época se hablaba de que había que tener cuidado con las armas nucleares porque era un caso de destrucción mutua asegurada asegurada ¿no? era como si eh dos personas estuvieran en un cuarto lleno de tanques de gasolina todos mojados de gasolina y uno se amenazara al otro y encerrados ahí y uno le dijera al otro te voy a matar ¿no? te voy a quemar y amenazara con prender un fósforo y el otro también tenía una caja de fósforo pues ambos iban a volar juntos ¿no? y esa idea de que ambos iban a volar juntos sirvió que se llama destrucción mutua asegurada sirvió para contener que eso no sucediera lo que se propone ahora es que el caso de la destrucción ecológica del planeta debería también servir para que las partes involucradas que ahora no son dos no es la Unión Soviética solamente Estados Unidos solamente sino que es una autodestrucción ecológica multilateral asegurada podría cumplir una función similar que conllevaría a una ética de la catástrofe o sea se ha sugerido que debe haber una ética de la catástrofe la catástrofe no es el apocalipsis que viene no es una cosa moral y de una época del fin del mundo no la catástrofe ya empezó hace rato vivimos en medio de una catástrofe de ecosistemas que están desapareciendo especies y sociedades humanas que están desapareciendo aceleradamente entonces lo que hace falta es reconocer que hay una catástrofe y desarrollar una ética de la catástrofe se ha criticado que los ecólogos hablan como si hablaban del apocalipsis el problema es que esto no es apocalipsis es realmente una catástrofe no es cosa de un cuento de la biblia es que es una catástrofe que se está viendo existen maneras de reforzar la retroalimentación negativa de la biosfera de tal manera que esta no salte a los ciclos de retroalimentación positiva acelerada que implicarían la devastación de la vida humana los enfoques alternativos al antropocentrismo moderno implican grandes transformaciones no solo en las relaciones interhumanas es decir sociales en el sentido convencional sino en las relaciones entre los humanos y no humanos en un sentido cósmico entre los pensadores más adeptas de nuestro tiempo hay quienes proponen sustituir el actual antropocentrismo moderno en que el hombre es el centro de todo el ser humano por una cosmopolítica ¿qué significa esto? esta política sería interespecies y trans homínida pero no por eso dejaría de ser antropogénica la cosmopolítica de la cual hablamos aquí repudia la gran barrera entre naturaleza y cultura elegida por el antropocentrismo moderno occidental se propone que no hay tal cosa como una sociedad y cultura humana que de alguna manera se elige en contraposición a una naturaleza pretendiéndose ubicar todo lo que sea percepción afecto reflexión agencia y voluntad exclusivamente en el ser humano eso es lo que se propone que se abandone para entonces otorgarle al resto de las entidades de la naturaleza a lo sumo perdón esto se hace otorgándole solamente al resto de las entidades de la naturaleza a lo sumo una capacidad de actividad mecánica enteramente programada y programable que se inunda en su eventual postración entre los designios humanos eso es el antropocentrismo al rechazar tal concepción antropocéntrica la cosmopolítica propone entonces que las sociedades y culturas incluida la moderna occidental son subconjuntos de colectividades naturales y que no hay tal cosa como sociedades o culturas exclusivamente humanas sino colectividades mixtas híbridas en que animales plantas microorganismos minerales entidades químicas geológicas atmosféricas astronómicas artefactos humanos sistemas de signos y lenguajes personas humanas ideas conceptos afectos todo eso interactúa en un mismo plano de agencia si bien respondiendo a reglas autónomas e irreductibles entre sí esta ontología cósmica recibe el sufijo de política y entonces por eso se llama cosmopolítica precisamente porque no conlleva una reducción de los fenómenos y objetos políticos a la biología o a las mecánicas fisicoquímicas sino que más bien eleva los entes antes considerados al rango de actores que inciden en colectividades mixtas desde perspectivas igualmente singulares e irreductibles no se trata entonces de reducir los objetos sociales culturales semióticos lingüísticos y psíquicos a las leyes de la biología o la física química cual se pretende por ejemplo desde cierto cientificismo estrecho sino de validar las relaciones existentes entre entidades asociadas a todos los campos del cosmos como relaciones que implican una política transhumanista una política que reconozca la agencia múltiple de actores humanos y no humanos a nivel cósmico es decir también se ha hablado de una cosmopraxis esta política sería antropogénica en la medida en que se abre a la posibilidad de que una variedad de seres ocupen la posición de un yo y un tú es decir una perspectiva humana hay que reconocer que la crisis del capitalismo global no tiene salida pues en lo fundamental esa crisis y esto es otra cosa que algunos pues no no estarán de acuerdo en lo fundamental la crisis del capitalismo global no responde como suponen muchos ni al imperialismo ni al neoliberalismo ni a la avaricia de los banqueros ni a la financiación de la economía es decir no es que ahora las cosas han empeorado como están empeorando porque los banqueros sean malos los banqueros han sido malos siempre siempre han sido ladrones como decía Bertolt Brecht hay un crimen mucho peor que robar un banco y es crear un banco y ser dueño de un banco entonces no es eso eso siempre ha existido lo que está pasando es que el proceso hay un proceso histórico irreversible de la reducción del trabajo del papel del trabajo en la composición orgánica del capital es decir para ponerlo en palabras sencillas el capital está reduciendo la composición orgánica del trabajo el trabajo cada vez juega en menor lugar porque la única manera que tiene de sacar ganancias es por la innovación tecnológica perpetua una negociación una innovación sobre otra ¿cómo es que el capitalismo produce brujaría y produce ganancias? no es tanto como a veces se dice simplificando Marx que es explotando el trabajo del obrero y quedándose con una parte y la parte con que se queda es la brujaría eso lo hacen todos los sistemas y todos los explotadores hay muchas formas de explotación que sí que es explotar el trabajo de otra persona eso puede pasar en el socialismo en el capitalismo en el feudalismo en muchos sistemas pasaba también con los incas y con los mayas se explotaba el trabajo de los comunes es decir eso no se alimentó el capitalismo el capitalismo como saca su plusvalía y su incremento de valor es en la relación de mercado es decir la idea es que cuando un capitalista salga con un producto al mercado tenga una ventaja en la creación de valor ¿cómo tiene esa ventaja? logrando vender su producto con un coste menor reducir ese coste y sacarlo al mercado con ese coste la manera de reducir el coste hoy día se entiende que no es teniendo más trabajadores sino teniendo más tecnología entonces la tecnología permite entrar al mercado con una ventaja sobre el otro competidor y ahí es que viene la ganancia eso es el trabajo obviamente juega una parte fundamental no es que no la juegue la juega pero lo que se está explotando es el diferencial de cómo se entra al mercado con qué ventaja se entra por eso es que el capitalismo realmente quiere producir y producir mercancías sin atender realmente si son necesarias o no lo importante es que haya un mercado para esas mercancías y se puedan vender si no hay un mercado y ese mercado no genera valor no interesa entonces esto es lo que llamamos la reducción del trabajo en la composición orgánica del capital esto se ha determinado por muchos economistas de que es un proceso irreversible eso sigue hacia el frente eso nunca va a parar no vamos a volver a las fábricas de antes que algunos sueñan que había muchos empleos y fábricas grandotas especialmente en los Estados Unidos las fábricas Ford la General Motors y llegaban esos miles de trabajadores y todo el mundo estaba empleado no había casi desempleo y los sindicatos obtenían buenas concesiones y los sueldos estaban buenos eso no va a volver porque el capitalismo actualmente no necesita esa cantidad de trabajadores no los quiere lo que quiere es la ventaja que le da la tecnología por eso ustedes ven que se inventan maneras de tener cada vez menos empleados en todas partes los estacionamientos de carro ahora son automáticos cada vez son automáticos hay menos gente trabajando y eso va a ser así eso va a seguir así entonces eso seguirá traduciéndose en tasas cada vez mayores de desempleo crónico si es que por ejemplo por empleo se entiende la contraocasión masiva de mano de obra por centros de acumulación de capital porque otra cosa es por ejemplo alternativas como el autoempleo y la actividad socialmente significativa que es otra cosa hay oportunidad de actividad socialmente significativa y hay oportunidad de autoempleo pero eso no es lo que le interesa al capitalismo el capitalismo es enemigo de los pequeños negocios los quiere destruir que no le hagan competencias ahí viene el gran centro comercial la gran empresa transnacional a ver como reduce el microempleo y el micro negocio entonces todo señala que la sociedad del trabajo entendido en el sentido capitalista industrial de la producción de valor ha empezado hace rato a colapsar irreversiblemente y no hay manera de recuperar aquellos tiempos de simbiosis entre el laborismo masivo ¿verdad? los sindicatos etcétera y el fordismo que era explotador pero también era proveedor la época de empleo pleno en las grandes cucinas de las que elaboraban multitudes de hombres y mujeres sindicalizados no volverá no por mal planeamiento de políticos economistas sino porque estructuralmente el capital ya no puede reproducirse de ese modo cada vez mayores sectores de la población generaciones enteras cada vez menos consignadas a las llamadas villas y faveras hacen sus vidas fuera del mundo del trabajo o del trabajo ligado orgánicamente al ciclo de reproducción del capital no es que no trabajen porque la gente siempre hace algo pero lo que hacen pues en términos capitalistas no está definido como trabajo ¿no? no se define como trabajo la labor en la cría de los hijos no se define como trabajo cuando se hace una fiesta no se define como trabajo una cantidad de cosas entonces eso es lo que está pasando las economías de extracción constituyen entonces un intento de remediar esta situación pero a pesar de sus éxitos porque ha habido algunos éxitos a corto plazo en verdad son inconducentes al empleo pleno por reducirse su estrategia al saqueo y la destrucción irreversible del potencial albergado por las pocas economías autosustentables que todavía no dependen enteramente del ciclo de valorización capital global del trabajo sino de la acción cosmopolítica concertada entre actores del hábitat inmediato es decir estas empresas de extracción si a corto plazo producen un incremento y eso se traduce en pensiones y aumentos salariales y demás para ciertos sectores y eso es lo que ha beneficiado mucho en gobiernos como el de Bolivia el de Venezuela y bueno hay que darle crédito a sus gobiernos de que ellos sí se han preocupado por distribuir la renta o sea ellos yo creo que en serio han querido distribuir la renta y la han distribuido bastante por lo menos más que antes esa es insuficiente y es realmente una distribución floja mediocre pero 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 ha existido esa distribución y ha mejorado la vida de mucha gente pero lo que pasa es que al mismo tiempo ellos están destruyendo recursos y zonas y territorios que les sirven a muchas personas para micronegocios microproducción toda una manera de forma de sobrevivir y podrían servirle a aún más personas para crear economías autosustentables en el futuro pero todo eso se está echando a perder y llegar a un punto como decimos aquí que ya no habrá más beneficios y ya el Estado no tendrá nada más que proveer eso está pasando lo vemos en Venezuela el precio del petróleo baja y entonces el Estado ya no puede proveer y entra en crisis y se le forman motines y todo y ellos dicen pero como nos hacen motines si nosotros pensamos en el pueblo distribuimos algunas de las riquezas ¿por qué ahora están en contra de nosotros? están en contra porque ya no hay más se acabó el pastel y entonces ya no pueden compensar aplacar a esas poblaciones porque como las aplacaban con distribución de la renta sí que es muy bueno pero una distribución que lo que hacía era aumentar la dependencia y y liquidar la otra sustentabilidad sustentabilidad bueno el pensamiento de la vista americano está algo registrado en los pueblos amerindios de la Amazonía se puede decir Amazonía o Amazonía como uno quiera o la Orinoquia y otras tierras bajas de Sudamérica quiero decir que no son andinas ni montañosas y según interpretado por importantes esnotréticos ha contribuido enormemente al desarrollo de los enfoques cosmopolíticos pensadores como Pierre Clastres Lévis Strauss Gilles Deleuze Eduardo Miguel José Castro y Bruno Latour han reconocido ellos han tenido que reconocer la gran influencia del pensamiento amerindio en sus teorías ellos han hablado pues con montones de amerindios con chamanes etc y se han beneficiado de las teorías y el pensamiento de estos chamanes pero como estos chamanes pues no están integrados al sistema académico no publican libros sus nombres no se conocen pues los que se conocen son los de ellos ellos en parte se han apropiado de ese pensamiento y por lo menos ellos lo reconocen dicen sí por lo menos digamos Rivero de Castro dice esto me lo siento señaló a mí y yo estoy tratando de demostrarlo en mi idioma pues académico el giro más importante que el animismo amerindio le ofrece al pensamiento cosmopolítico contemporáneo es su perspectiva decididamente antropogénica el animismo amerindio no es antropocéntrico pero no por eso deja de insistir en prácticas muy intensas de humanización por la vía del reconocimiento de la perspectiva humana como una posición potencial universal asumible por múltiples entes humanos y no humanos orgánicos y no orgánicos materiales e inmateriales esto supone un correctivo a ciertos enfoques que hemos visto de origen nórdico más bien inclinados a un antihumanismo relativamente nihilista y restringido el lenguaje y las artes verbales como la literatura son actores claves en el desarrollo de la cosmopolítica que requiere nuestro tiempo los vericuetos de la imaginación literaria son incatalogables y los temas y formas más diversos inciden por vías impredecibles en la cosmopraxis contemporánea la fantasía y la imaginación en todas sus expresiones proveen el venero de plasticidad constructiva exigido por la cosmopraxis más allá de cualquier lectura ideológica estética o estética específica pues la literatura reconoce en las propias palabras en toda clase de personajes humanos y no humanos el potencial de intervenir como actores singulares en la conformación del mundo pleno ahora bien si nos interesa hallar expresiones más o menos directas de los conceptos y nociones aquí vertidos tenemos a nuestra disposición obras del legado literario americano tales como el Huatuna el Huatuna es un ciclo de relatos originales creados por los Yequana en la Orinoquia venezolana en el cual se articula un pensamiento cosmopolítico muy vigente en nuestros tiempos la matriz del Huatuna consiste en un ciclo oral en la lengua Soto de la rama Caribe hablada por los Yequana existe solo en la memoria colectiva y se ajusta constantemente a las experiencias y reflexiones del pueblo de Yequana y de los individuos que lo conforman pero existe una traducción al español consignada a la escritura por el sabio franco venezolano Marc de Cibriere aquí no podemos siquiera resumir los contenidos filosóficos del Huatuna que son muchísimos pero si podemos describir someramente la cosmopraxis de sus propias condiciones de enunciación para brindar una imagen concreta de la aportación amerindia a una posible cosmopolítica americana que nos sugiera otra cosa que las ruinas circulares de la extracción en las que giramos desde la conquista el discípulo de Marc de Cibriere y traductor de Huatuna al inglés David Goss o Goss como se quiera pronunciar cuenta que durante meses estuvo tratando de convencer a un amigo Yequana Juan Castro que le contara todo el Huatuna a pesar de la amistad que los unía cada vez que Goss le pedía a Juan Castro que le contara el Huatuna este evadía el peligro dando a entender que tal cosa no tenía sentido ni propósito finalmente Goss le dijo a Juan Castro que estaría dispuesto a aprender cestas a hacer cestas con él a lo que este accedió gustoso los hombres Yequana dedican tanto tiempo o más a la cestería como el que dedican a la cacería a la pesca y otras actividades es la actividad que más absorbe el día de un hombre Yequano Goss o Goss se dio cuenta que la cestería sería una entrada apropiada al mundo del Huatuna porque el gran ciclo de relatos es mucho más que un artefacto de arte verbal tal cual se lo entiende en la tradición moderna se desprende de la actitud de Juan Castro que contar el Huatuna por contarlo como por ejemplo uno contaría de una película o novela como si fuera mero entretenimiento o satisfacción de una curiosidad no tenía sentido pero así lo tenía si la gran obra verbal la gran obra verbal se articulaba al entramado es decir a la actividad la práctica de la cestería dado que el Huatuna se entrelaza con toda la actividad colectiva de los Yequanos cada diseño de cestería representa mediante abstracciones codificadas es un código a personajes y acciones claves del Huatuna fabricar las cestas en el orden apropiado de manera que la articulación de las palabras cada vez que se dice una palabra se enhebre con la articulación de las fibras y el movimiento de las cuerdas vocales con el movimiento de las manos es una manera en que los Yequanas al recitar Huatuna afirman sus vínculos con los seres super vitales de la naturaleza vegetal animal humana espiritual sideral que conforman junto a ellos una colectividad animista cósmica es lo que estábamos hablando aquí con el compañero ingeniero que bien nosotros estamos en una universidad aquí y estamos hablando de todo esto y hablando de muchos conceptos y categorías abstractas pero en realidad no estamos sino tocando con un barniz de lo que es el Huatuna porque Huatuna uno no lo va a entender nunca hasta que por ejemplo es un ejemplo se ponga uno a hacer cestas o se ponga uno a cazar o a pescar o a hacer las actividades que están entrelazadas con Huatuna no lo vamos a entender nunca porque tenemos que entender que la cabeza no es la única que piensa la cabeza es una palabra que ayuda a conectar cosas pero el cuerpo también piensa y las manos piensan y ese pensamiento de las manos del cuerpo del metabolismo nosotros estamos perdiendo y lo que estamos aquí en la academia contemporánea es como raspando como un avión que muerda por encima de un territorio pero no acaba de aterrizar bajarse y caminar el territorio entonces está bien está bien acercarse por avión para empezar pero esto es solo como un comienzo como un comienzo hay que tener esa humildad o sea no sabemos nada de lo que es Huatuna excepto como unas capitas hay por encimita que estamos viendo y aún eso es fascinante es súper interesante imagínese el resto bueno asimismo todas las actividades de reproducción de los medios de existencia de los yekuanos son indisociables de la recitación de Huatuna sea la cestería la pesca la caza o sea la cacería la horticultura la artesanía la construcción de casas y de canomas y también las relaciones comunales porque el Huatuna también cuando nace un hijo cuando le cortas el ombligo cuando le das el primer baño hay frases de Huatuna para cada tosa de esas hay un canto una parte de Huatuna la construcción y estructura de toda la gran casa comunal para dar un ejemplo o la maloca reproduce en cada una de sus formas la cosmografía cosmografía del Huatuna la misma maloca de los yekuanos como espacio psíquico social integral cada vez y esos son unos detalles que no tenemos tiempo para entrar pero la manera en que se arma toda la maloca de arriba hasta abajo va de acuerdo al Huatuna cada vez que se realiza una actividad clave de reproducción de las condiciones de vivir se materializa un episodio específico del Huatuna que conecta eso a toda la gesta colectiva acumulada desde el más remoto pasado hasta el presente cada actividad realizada cada hora del día reactiva y hace presentes en sus más mínimos detalles los vínculos cósmicos de la colectividad contenidos en el Huatuna el entranado de acontecimientos míticos históricos que involucran a humanos y no humanos condensado en el Huatuna y las actividades de la vida cotidiana que desde nuestra perspectiva podríamos llamar producción entre comillas es tan íntimo que no se puede determinar si los Yekona trabajan para producir el Huatuna o si recitan y cantan el Huatuna para producir la vida y los objetos de consumo pues todo se interconecta a modo de una retícula de multiplicidades indisferibles no hay manera de separar lo profano de lo sagrado ni lo práctico material de lo ritual espiritual o simbólico es decir tú estás haciendo un canalete o haciendo una canoa lo que ellos llaman la curiara y al mismo tiempo estás hablándole a la madera estás cantando a los espíritus que van a participar en esa fabricación y al mismo tiempo estás bebiendo yaraque y con ese yaraque pues te vas en la bebida envolviendo y entonces te pones a hacer chistes te pones a jugar a bailar y entonces que es eso trabajo celebración espiritual físico ok es todo todo está ahí todo lo están haciendo a la vez nuestra vida moderna se ha como fragmentado uno va todo por separado la iglesia ok unos minutos para la iglesia eso es lo espiritual el trabajo separado minutos para el trabajo hasta hablan de horas pasar tantas horas con los niños como si fuera una cosa mecánica ya cumplí pasé los 35 minutos con mi bebé eso bueno los gringos son más así y ahora van 15 minutos con mi esposa vida matrimonial entonces 8 minutos para juego voy a jugar y todo está separado y en realidad como vemos aquí eso debe ir todo integrado en una cosmovisión y en una articulación de la vida debe ser vivir y por eso hay tanta neurosis y tanta depresión y toda una cosa bueno las tecnologías materiales son inseparables de las tecnologías espirituales porque hay tecnologías espirituales la gente cree que son las tecnologías y eso es tecnología un estudiante en la universidad de Estados Unidos me decía pero esa gente no tiene tecnología pero como que no tiene tecnología yo le decía ese chapán así como tú lo ves desnudo todo sin nada ese tiene más medios tecnológicos que toda la internet que tú tienes en tu casa y todos los aparatos que te han inventado porque hay tecnologías espirituales las herramientas y los materiales de trabajo de origen vegetal y mineral diversos no simplemente se manejan en el sentido instrumental no son meros instrumentos pues involucran y requieren la comunicación con entidades invisibles inherentes a su esencia mediante cantos y otras acciones rituales que constituyen también artefactos que remiten a la tarea específica a realizarse en un tramado en tramado cósmico el hacedor yecuana debe participar en un diálogo metafísico con los artefactos y sus componentes vegetales y minerales con los cuales se involucra personalmente reconociéndolos como actores singulares exigencia que explica por qué muchos hombres yecuana y de otras sociedades similares asumen la actividad artesanal de la cestería como una forma de meditación metafísica más allá de la necesidad específica del implemento fabricado el implemento físico se convierte así en un producto integrado a un flujo deseante la producción deja de ser solamente producción de productos es decir no se produce solamente para obtener un producto bienes o valores particulares y se aproxima mucho más a lo que llamaríamos producción de producción es decir se produce para producir no para tener objetos y productos es decir lo que se llama el deseo el deseo no es otra cosa que producción de producción ¿verdad? el deseo que produce pues producción ya no es de ser algo en fin las propias condiciones de producción de una obra verbal como el Huatuna remiten a una red de relaciones cosmopolíticas entre actores diversos de colectividades mixtas se demuestra como la actividad de hacer expresarse y pensar integrada a un trabajo cosmopolítico ayuda a elaborar otro sentido de la tierra y del territorio mucho más rico y vital que el de la mera tierra de extracción o también el territorio como mera pertenencia el territorio no es pertenencia ni una tierra de extracción sino un cúmulo de relaciones este modelo apunta si bien muy parcialmente a las derivas de pensamiento que a que da lugar a la polis cósmica que podría realizar las urgentes tareas de restablecimiento de la sensibilidad de la sostenibilidad de la biosfera no como una tarea antropocéntricamente reductible sino como tarea antropogénicamente expansible en que el habitante humano no reduce el mundo de acuerdo a su medida no reduce el mundo de acuerdo a su medida sino que amplía su existir de acuerdo a la medida del mundo y desarrolla aquellos potenciales cósmicos inevitablemente inherentes a su especie que trascienden la misma también apunta este modelo en fin a un concepto ampliado que conocemos como producción entre comillas que rebase la ley capitalista del valor y entrañe la necesaria procuración creación recíproca multíboca y multiactorial de los medios bienes y condiciones materiales y espirituales de la vida por colectividades humanas y no humanas en sintonía con los ritmos naturales de retroalimentación negativa que más le convienen a una biosfera afín a nuestra óptima reproducción fisiológica y psíquica y eso son las palabras que tenía apuntadas para leer esta tarde a ver si nos puede comenzar a pensar un poquito estos temas que ellos traen muchas gracias por la paciencia muchísimas gracias Juan entonces damos espacio para algunas intervenciones no sin antes recordar que a las 4 y 30 el profesor Juan Luches me va a presentar el libro del maestro Bruno Masotti entonces para que sigamos hasta las 5 de la tarde en estos dos actos entonces tenemos 10 minuticos o 15 minuticos para conversar con el profesor Juan así que tenemos pues tiene la palabra preguntas propuestas intervenciones ¿sería posible que un indígena es hacer toda manera más tecnología o igual calidad climatología o si está en un poco de su momento si lo que yo quería decir es que existe una idea de que cuando dicen ah tienen mucha tecnología alcanzar un nivel tecnológico lo que se están definiendo es algo muy estrecho muy específico se están definiendo aparatos de fabricación moderna más o menos cuando dicen tecnología tiene que ser eléctrico tiene que ser digitalizado y entonces es tecnología pero por ejemplo no piensan que tecnología es esta botella esto es tremenda tecnología o sea es una tecnología súper necesaria más necesaria que esta porque ahí se guarda el agua ¿no? parece una buquería pero es tremenda tecnología también es tremenda tecnología que estamos hablando qué mejor tecnología que el idioma el lenguaje humano esa es una tecnología pero del carajo que sin ella no se puede hacer nada tenemos tecnología cuando tomamos un lápiz y escribimos qué mayor tecnología que esa o un libro que tú lo abres y buscas una página algo tan sencillo es una súper tecnología y también eso es para mencionar cosas materiales también hay tecnologías del cuerpo hace poco hace poco no hace bastante tiempo el escritor el escritor Alejo Carpentier un escritor cubano vivía en Venezuela y le gustaba ir a Lorinoco a visitar pueblos de Lorinoco pueblos indígenas y un día ellos le ofrecieron a un grupo de 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 indígenas orinocos unos tres de ellos vamos a Caracas eso es cuando Caracas estaba en su gloria que era el boom petrolero y la Caracas era lo más moderno que había no la Caracas de ahora y cuando llegaron allá ellos vieron se bajaron montaron en un avión se bajaron en un avión fueron al cine ya existían la televisión que estaba empezando vieron televisión vieron radio carros edificios de cristal altos todo eso lo vieron y fueron también a obras de teatro vieron ballet vieron cosas etc y ya cuando se regresaba le preguntaron a los indios bueno ¿qué les parecía el mundo moderno? y ellos claro decían no pues interesante interesante es muy chévere todo pero ¿qué les impresionó más? ¿qué les impactó más? y ellos creían que iban a decir bueno pues los aviones los carros y dijeron bueno toda esa cosa de esos aparatos de esos tereques es tan chévere ¿no? curioso muy ingenioso ¿no? muy divertido pero los que eran unos genios que esa gente sí que respetaba que tienen una tecnología pero que eso nosotros no sabíamos que podía haber una tecnología así son las bailarinas de ballet eso sí que está bien adelantado porque nunca habían visto esa tecnología y a qué se estaban refiriendo a la tecnología del cuerpo son tecnologías del cuerpo ellos no estaban pensando en aparatos y tereques sino en cosas que hace el cuerpo igual me refiero a tecnologías mentales psíquicas como las tecnologías del chamán la tecnología del sueño la tecnología del trance de usar las plantas mágicas esas son super tecnologías entonces hay que ver eso también claro que en el sistema que vivimos se le llama tecnología solo lo que se puede vender y lo que se puede echar al mercado como decíamos antes con una ventaja y un valor dentro de la investigación que tú presentas hoy fue un poco tarde pero bueno a mitad de la conferencia no sé si antes de tu disertación montaste 13 conceptos como hablando de indígenas como lo es la interculturalidad no sé si en tu investigación has tenido presentes los conceptos como interculturalidad hablando en términos de indígenas porque pues si bien si bien es cierto eso desde los 70 creo se viene dando ese debate de una u otra forma un poco olvidado por Dusser pero que después de un motivo de crítica por Raúl Fómez de Tancún cubano a propósito de los doctores cubanos que tú nombras en la conferencia cubano alemán Raúl Fómez habla de que cada un intertivo de la filosofía en Latinoamérica debe debe dar debe dar el punto el punto de partida es eso la traducción indígena y claro y cada uno porque supuestamente se lo que sabía eso es un estizaje no y es ahí el nuevo punto de partida de la actualidad hablando por cierto de los indígenas entonces no sé si en tu investigación que te has tenido en cuenta esa parte y poco mal leído es la interculturalidad que es una parte contemporánea un tema contemporáneo muy ácido en el momento bueno la interculturalidad claro bien importante pero no es algo que yo mencioné ni estuve hablando ni no me he referido porque pertenece más al ámbito de las relaciones culturales y claro es una estrategia muy adecuada en la lucha y las resistencias indígenas para darse a reconocer la interculturalidad lo que indica es me parece a mí que las culturas indígenas dialogan interactúan con otras culturas en un espacio democrático sin que necesariamente la meta sea un mestizaje homogenizador y de que todo el mundo sea igual sino que la meta es que las diferencias se pueden mantener pero se mantienen en una relación intercultural de relaciones positivas creativas entre las culturas no es que haya el ideal de borrar todas las culturas diferentes y crear como una masa mestiza como una especie de mezcla sino que se mantienen los diferenciales no abordé eso porque más bien estaba abordando la relación multinatural en lugar de multiculturalismo multinaturalismo porque la concepción amerindia tal cual nos la explica Viveiros de Castro lo importante es que todos los seres en el fondo tienen cultura y esa cultura es prácticamente en lo esencial en la parte del pensamiento en la lógica esencial tiene la misma base y los mismos fundamentos lo que es diferente son los cuerpos las naturalezas lo que distingue a los distintos seres y grupos son los distintos cuerpos entonces ellos van más allá de una relación entre las culturas humanas para ello una relación entre las culturas animales vegetales minerales minerales de objetos inanimados es decir de una cantidad de seres no humanos entonces más que interculturales son relaciones interespecies internaturales y se presume que las culturas tienen un fondo básico universal que hace que todos los seres de alguna manera sean personas entonces lo que hay que ver entonces es los cuerpos los cuerpos que se han fabricado en la concepción amerindia uno no nace con un cuerpo ya hecho uno tiene que hacerse un cuerpo y ese cuerpo el que nace hombre se hace un cuerpo de hombre y el que nace mujer se hace un cuerpo de mujer y el cuerpo como se hace dándole afectos al cuerpo relaciones con las capacidades los poderes de otros seres en la naturaleza y por eso yo creo que por ejemplo lo que conté de los indios de Lorinoco que fueron a Caracas para ellos mientras estaban nosotros viendo los Tereques y los aparatos a ellos no les interesaba lo que les interesó fue el cuerpo que se estaban haciendo las bailarinas y dijeron esto es algo muy especial ¿cuál es el cuerpo? entonces pues más que interesarnos por el multiculturalismo aquí lo que estábamos viendo es el multinaturalismo como para demostrar el punto no es que lo otro no sea importante lo otro tiene mucho que ver con las luchas específicas de cada lugar pero hablando de un término así bien general pues más con el multinaturalismo ¿no? ¿atrás? es como una apreciación con respecto a lo que decías de colectividades mixtas yo veo como desde una abarcar un individuo abarcar una totalidad una comprensión de lo que hay en el universo y lo que hay en una sociedad entonces me parece que es muy apropiado para una como un cambio en eso de que comprendamos que no somos solamente humanos sino que también hay un lenguaje en la naturaleza hay un lenguaje en los animales y que cada cada ser tiene como ese proceso de comunicación entonces al hablar de esa ontología cósmica me parece a mi que es que realmente abarca lo que es una transformación social y no solo social sino individual y también a la vez es colectivo entonces diría como crecer eso y también hacer una relación a lo que decías de las tecnologías en las comunidades indígenas yo lo tomé como y también con algunos de mis compañeros como esa comprensión de la energía de la visión que pueden tener ellos no solo por haber estado más estar por fuera de esta digamos de esta civilización estamos nosotros y la cual nos coacciona y nos limita muchas comprensiones frente a la frente a la tierra entonces yo quería hacer como estas dos relaciones esas apreciaciones de lo que habías dicho si pues para no repetir lo que has dicho exactamente es lo que queríamos decir si no quiero repetir lo que ya dijiste porque está muy claro pero si esa es la la idea si y que y que los todos los seres en alguna manera piensan y tienen psiquis lo que pasa es que uno cree que la única manera de pensar que existe es la que uno tiene y entonces tú ves hay gente que me dice pero profesor como va a decir que todos los animales tienen alma y tienen personalidad y tienen pensamiento y razón si yo he visto una mosca que tú no tienes una parte de la ventana abierta y la otra se la tienes cerrada y la mosca es tan bruta que sigue hilándole ahí el mismo vídeo en lugar de probar un poquito más adelante que está abierto y yo digo pero que sabes tú si esa es una tremenda inteligencia de la mosca por algo la mosca tiene esa esa construcción de esos sentidos que actúa así y lo que a uno le puede parecer bruto en verdad puede ser un mecanismo genial de supervivencia de la especie y parte de la supervivencia de una especie es que algunos individuos tienen que morir porque es parte del balance de una especie y hay gente que me dice no animales que no comen si esto no es de esta manera entonces se mueren se dejan morir bueno pues dejarse morir uno lo ve como tremenda estupidez pero dejarse morir puede ser una sabiduría puede ser algo que tiene que ver con un orden cósmico y uno tiene que respetar eso y en realidad el pensamiento no está solamente en la cabeza de uno como tú dices los bosques piensan y no solo los bosques que son naturales sino la ciudad piensa la ciudad está pensando y está pensando a través de nosotros nos usa para pensarse ella misma y está pensando a través de nosotros para bien o para mal porque a veces es para mal ¿no? es que depende entonces uno tiene que tener esa idea de que el pensamiento no es solo lo que está en la cabecita de uno ¿no? el pensamiento es algo que está por ahí actuando a través de muchos actores usted en su conferencia muchas gracias por dejarme participar en su conferencia dice que la madre tierra no es madre de nadie de alguna manera como que la madre tierra no le importa mucho lo que pase con el destino y la suerte de los seres humanos ¿cómo es la relación de este sistema filosófico de los yekuana con la tierra? ¿y cuál ha sido o cómo ha sido la resistencia y la lucha de este pueblo frente al extractivismo por ejemplo en Venezuela? porque yo entiendo que usted propone que la cosmopraxis y la cosmopolítica basada en este sistema filosófico puede ser una herramienta muy importante de lucha contra el neodestractivismo ¿cómo lo han dado ellos allá? y si ese modelo de pensamiento o esa o esa plataforma puede servir para otros pueblos luchar en contra del neodestractivismo en América Latina o en Colombia por ejemplo bien primero lo de la madre tierra si yo dije madre tierra me equivoqué me quería referir más como a la idea de esa naturaleza cósmica puede ser que que la madre tierra tierra sea un aliado y sea maternal pero hay muchos elementos que no lo son que son pueden ser enemigos entonces la naturaleza está hecha de muchos personajes que algunos pueden ser ayudas auxiliares otros pueden ser completamente enemigos y otros quizás son enemigos pero uno los puede manejar y negociar con ellos para que más bien también ayuden hacen daño pero ayudan digamos el fuego el fuego puede hacer daño pero puede ayudar el agua puede hacer daño pero puede ayudar entonces esa es la idea ¿no? pero no quería como referirme a ese personaje particular que es la madre tierra eso ya es como más particular lo otro de los Yekuanas es que ellos mismos ahora están en una lucha por el territorio ellos viven en un territorio donde más o menos si lo consideramos todos juntos lo que ellos creen que su territorio es ancestral y están convencidos tiene el tamaño más o menos de Inglaterra y los Yekuanas no son más de 3.000 personas el argumento que tiene pues mucha gente es que ¿cómo que Venezuela tiene creo que son 20 millones de habitantes? ¿cómo es posible que 20 millones de habitantes no puedan decidir sobre un territorio tan grande y decidan 3.000 personas? entonces ahí hay que ver qué es lo que ellos quieren decir ellos no están diciendo que el territorio les pertenece que es su propiedad privada lo que ellos están diciendo es que ellos son custodios de ese territorio y que a ellos se le encargó por sus abuelos que ellos tenían que velar porque se mantenga una buena relación con el territorio entonces ellos reclaman que ellos tienen derecho a realizar sus actividades en ese territorio ¿no? entonces están en una lucha por ejemplo contra las compañías mineras que quieren acceder al territorio las estrategias que a veces engañan porque se dice que se va a convertir en parque natural para preservarlos pero en verdad lo de parque natural es una estrategia para sacar a las comunidades indígenas y ellos ahora mismo hicieron como un catastro del territorio basándose en el huatuna en una parte del huatuna que no está escrita en el libro que es lo que ellos tienen en sus narraciones y ahí ellos siempre tienen algún a lo que ellos le llaman cajitana como un gran jefe que es el inspirador casi siempre es un chamán y también jefe y hubo un jefe que a ellos que caminó todo el territorio y lo demarcó y entonces hace poco hace unos años hace como 5 años ellos hicieron una caminata con unos geólogos y con un chipiés y volvieron a demarcar todo el territorio y entonces están en una lucha porque se reconozca que ese es un territorio indígena ellos no están diciendo por ejemplo que ahí solo entran los yecuanos no ahí puede entrar todo el mundo de hecho los yanomanos que es otro grupo comparten con ellos ese territorio antes estaban en guerra pero ahora están en paz y ya no tienen más guerra entre yanomanos y yecuanos los yecuanos no aspiran a controlar todo el territorio ellos ni siquiera aspiran a hacer más porque ellos tienen unas políticas propias naturales de control de natalidad que ellos creen que una mujer no debe parir más de dos hijos y tres ya es mucho incluso ellos calculan que una mujer debe espaciar el primer parto o el segundo con un tiempo de recuperación porque piensan que hace demasiado daño recargar el cuerpo de una mujer con tantos nacimientos y partos también ellos piensan que ellos no quieren ser muchos ellos están contentos con ser unos pocos y tener la relación que ellos tienen con el territorio ¿no? de hecho en una parte de Huatuna que no está escrita el propio abuelo de ellos que es como el gran ser ancestral que era un ser transformador que lo podía hacer muchas cosas que algunos antropólogos le dicen Dios pero la palabra Dios realmente no aplica a esto es un abuelo Guanadi ellos lo veneran mucho lo quieren mucho y lo recuerdan mucho que fue el fundador del pueblo de Huatuna pero un día Guanadi les dijo a ellos miren ¿sabes lo que tienen que hacer? crear una gran ciudad en el Oinoco como hacen los blancos y concentrarse ahí y crecer y crecer y crecer y los chamanes le dijeron a Guanadi no usted será nuestro abuelo y todo y súper sabio nos creó pero no eso no queremos ser los que somos y preservar la relación con el territorio como está y Guanadi supuestamente se enojó con ellos se sintió se ofendió y se fue y ahora ellos se la pasan tratando de convencer a Guanadi que vuelva que ellos lo quieren mucho pero que ellos van a hacer las cosas como ellos creen entonces esta relación con un supuesto Dios eso es inconcebible en la religión cristiana que imagínense que se reúnen los obispos y le digan a Dios no, usted está equivocado lo sentimos mucho Cristo usted fuiste y todo pero si quiere volver vuelve eres amigo de nosotros pero no ahí te equivocaste esa no eso es inconcebible eso no pasaría nunca por eso yo le digo a mis estudiantes que no aplican el concepto de Dios porque el Dios siempre es el todopoderoso el que está correcto el que todo lo puede pero Guanadi no lo puede todo en Guadalajara mismo dice Guadalajara hizo tal cosa y el mismo Guadalajara dice y cometió un error porque Guadalajara no sabía que esto era así a cada rato dice y Guadalajara no sabía o sea que Guadalajara sabe muchas cosas pero hay también otras que no saben entonces es un concepto muy diferente al de al de las religiones así occidentales y también las orientales muy diferentes y los 건� techniciens